Buenas tardes, bueno, vamos a hacer una recetita con migas de coliflor, ¿vale? Y las vamos a echar todas y ya veréis que vamos a hacer unas tortitas súper deliciosas. Empezamos. Echamos las migas de coliflor en la sartén congeladas, yo las tengo congeladas, y lo echamos todo aquí, y las tenemos que hacer, ¿vale? Rehogar. A ver si esto tiene que abrirse. ¿Vale? Lo voy a echar todo, porque parece mucho, pero luego una vez que se descongela no es tanto, ¿vale? Son esas que venden en el Mercadona, deliciosas, ¿eh? Deliciosas. Bueno, pues la ponemos aquí en la sartén con un poquito de aceite, y nos ponemos manos a la obra. Así a fuego flojito, y bueno, una vez que estén hechas, os las enseño. Vale, mientras que esto se va haciendo, ¿veis? Las migas de coliflor. Mientras que esto se va haciendo, cogemos un bol, dos huevos, ¿vale? Dos huevos. Los echamos en el bol. Los dos huevos. Le echamos sal. Le echamos sal. A esto también le vamos a agregar un poquito de sal, y si queremos un poquito de pimienta también, ¿vale? Le echamos un poquito de pimienta. Mismamente aquí al... Aquí le echamos un poco de pimienta. Y los vamos a batir un poquito. Esperad un momento. Ahí. Que lo veáis bien. Vale, pues batimos un poquito los huevos. Y ahora, seguidamente, lo que vamos a hacer es añadir las migas de coliflor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, empezamos, ¿vale? Yo con la cuchara Cojo Y voy poniendo Así, vamos poniendo como especie de tortitas Por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Lo ponemos así Lo vamos poniendo así, como especie de tortitas Y lo vamos a meter al horno Yo tengo el horno ya precalentando, ¿vale? Yo tengo el horno ya, ya os digo, precalentando Para que ahora en cuantito acabe ya lo meto Vale, lo ponemos así Lo chafamos un poquito Le damos la formita como si fuera de tortita Y Lo vamos haciendo así Es muy fácil, es muy fácil y una cosa muy sana Lo ponemos así En forma de tortita y seguimos Y así las hacemos todas Bueno, corto y luego seguimos Pues ya tenemos las tortitas, ¿vale? La vamos a meter en el horno Bueno, lo ponemos a unos 180 grados Más o menos, vigilando Porque ya sabéis que cada horno es un mundo distinto Pues nada, la voy a meter Y después os enseño el resultado Bueno, pues ya las he sacado del horno Mirad qué pedazo de pinta tienen Una pasada Una, una pasada, de verdad Y nada, espero que las hagáis Si las hacéis, ya sabéis Ya nos contaréis qué tal han quedado en comentarios Qué tal os han quedado en comentarios No lo ponéis Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta el próximo